La casa Alejandro de Humboldt del Centro Histórico Banero acoge la muestra titulada Fusión de la artista camagoyana Sandra Navarro Valdés, quien propone una sui generis unión entre lo útil y lo ornamental. Fusión es porque toma elementos de las obras creadas por el hombre como las vasijas y lo fusiona con la morfología de algunos animales y debido a esta unión, a esta síntesis llegamos a la idea de denominarle fusión a esta muestra expositiva. Esta muestra que estará abierta al público durante todo el mes de mayo descubre la simbología con la cual el hombre identifica a varios animales. El perro, por ejemplo, nos da al hombre la lealtad, la disciplina, el mono es signo de travesura para nosotros, el conejo de fertilidad, el caballo es fuerte, son características que nos denotan cada uno de los animales como tal. Esta muestra expositiva está formada de 14 piezas, las cuales están realizadas en cerámica, utilizando la técnica de patinado. Sandra Navarro nos envía con este conjunto de vasijas un mensaje a favor de la protección medioambiental y la preservación de las especies en el planeta. Desde el Centro Histórico Habanero reportamos Miladis González y un equipo de audiovisuales Habana Radio.